Somos un país pequeño, pero a la vez somos una gran nación. Y como tal no se puede gobernar sola. Nos importa siempre la participación de todos porque somos un solo pueblo. Por eso, por primera vez en la historia de nuestro país, podrás ejercer tu derecho a participar a través del sufragio en el futuro de tu país. Voto en el exterior. Cuatro años de gobierno. FMLN. Cambios de verdad.